Por los momentazos de la tarde, el primero es de deportes y la gran noticia deportiva del día, que es que el Sevilla va a jugar la final de la Europa League. ¡Bravo! 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 O sea, anteayer estábamos alegres por el Barça, ¿verdad? Sí. Ayer estábamos tristes por el Madrid. Sí. Hoy estamos alegres por el Sevilla. Por Dios, ¿pero qué es esto? ¿Fútbol? ¿Un culebrón? ¡Qué carrusel de emociones! Bueno. ¡Qué locura! En todo caso, alegres. El público hemos dicho que el Sevilla juega la final. Ni un aplauso, o sea, por favor. Ni un aplauso para el Sevilla, ¿no? Por favor. ¡Señiga, Sevilla, Sevilla! Un poquito de cariño, hombre. Aquí estamos como te lo meti, nos encantadísimos con este tema. Bueno, enhorabuena a todos los sevillistas que vuelven a una final del Europa League. Juegan contra el DIPRO... ¿Cómo se llama? Un hito que no nos ha evitado que la prensa deportiva siga a lo suyo, a sus temas, a su vuelta con Iker Casillas. Que si está bien, que si está mal, que si se va, que si se queda, que si le quieren, que si no le quieren. Atención, amigos, y esto es muy serio. Jugones tiene una exclusivaza. Se han visto las caras. Florentino y Casillas han hablado. Conocemos lo que se han dicho. Lo desvelamos en Jugones enseguida. Noticia Jugones. Ha habido conversación. Cara a cara. Florentino Pérez, Iker Casillas. ¿Qué se han dicho? Lo desvelamos. Bueno, Quique, que nos conocemos ya. Nos conocemos. Si lo estás vendiendo así, me parece que al final de la conversación el tema será una chorrada. A ver, una chorrada. A ver. La conversación será una chorrada. No. Josep Pedro no dice chorradas. Nunca. Cuidadito. Mira, tú eres un poco pelota. No. Sí, soy pelota, sí. Tengo hipoteca también. Se lo metáis. Tengo cuenta, ¿no? Claro, todo suma. Y que sí, tú hazle la pelota al jefe que nosotros aquí se la hacemos todo el rato, ¿verdad, Frank? Gracias, Frank. Vamos ya sin más dilación con la pedazo de conversación entre Florentino Pérez e Iker Casillas. Atentos porque hablan Flore ni el santo, pero tampoco es pa' tanto. La plantilla 1 a 1 saluda a Florentino Pérez. Hasta que llega el momento clave. Florentino e Iker Casillas quedan frente a frente. El presidente toma la iniciativa y le dice al portero. Tú haz lo tuyo, tranquilo. A lo que el capitán responde con un contundente. Estoy tranquilo, Presi. Esa ha sido la conversación entre ambos. El presidente pidiéndole que se centre solo en el partido de hoy. Y Casillas asegurándole que está fuerte mentalmente. Que todo marchará bien. Tú a lo tuyo, tranquilo, estoy tranquilo, Presi. Ocho palabrazas. Yo no me voy a extender mucho. Tanto lío pa' eso me quedo to' loca. Seis, que salga por una. Creo que se han visto conversaciones entre señoras mayores y ficus más interesantes. La verdad es que era un poco floja la conversación. Menos mal que en Zapeando tenemos un departamento de información deportiva que dirijo yo con un becario que juega al fútbol sala. Y tenemos la conversación que va a marcar el futuro del Real Madrid. Y en concreto, la conversación de su entrenador, Carlo Ancelotti, con alguien. ¡Noticia zapeando! ¿Dónde está eso? ¡Noticia zapeando! Bien. ¿Por qué no te hice zapeando tapa el hashtag? Eso queda muy feo, eh, Miki. Eso hay que elaborar un poquito más. Para la próxima un poquito más. Porque ahora el hashtag. Porque esto es más importante que el hashtag. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, la conversación que les vamos a mostrar es entre Carlo Ancelotti y su portero. Pero, ¿Casillas o Keylor Navas? No, es de su portal. Bueno, sí. Se llama Saturnino el hombre, Saturnino. Sí. Y no me interrumpas, por favor, que le estoy dando emoción. Vale. Los dos se encuentran en el ascensor y se produce la conversación. Ancelotti toma la iniciativa. Ancelotti dice, parece que refresca. Y Saturnino le responde, sí, ya era hora. Repetimos. Ancelotti, más sincero que nunca, dice, parece que refresca. Y Saturnino, contundente. Sí, ya era hora. Mira que me suena Saturnino a mí, de algo. Bien. Como podéis comprobar, esto va a marcar un antes y un después en la situación actual del Real Madrid. ¿En serio tú me estás diciendo que esto marca un antes y un después? Bueno, un antes y un después, no sé. Pero mira, llevamos cinco minutos con la tontería y eso que me llevo para adelante, ¿sabes? Tengo una hija que mantener. Tengo una hija que mantener. Tengo una hija que mantener. Tengo una hija que mantener.